Ya no quiero estar peleando Que no ves que todo esto es dolor Si no quieres compromisos Si ya no hay amor, pues bueno, adiós Bueno, bye, bye, sigue tu camino Bueno, bye, bye, deseo, suerte, amor Bueno, bye, bye, terminó nuestro cariño Ya lo que pasó fue lo mejor Nos estamos lastimando Hay que terminar con nuestro amor Quiero ser mejor tu amiga Habernos amado fue un error Bueno, bye, bye, sigue tu camino Bueno, bye, bye, deseo, suerte, amor Bueno, bye, bye, terminó nuestro cariño Ya lo que pasó fue lo mejor Bueno, bye, bye, sigue tu camino Bueno, bye, bye, deseo, suerte, amor Bueno, bye, bye, terminó nuestro cariño Ya lo que pasó fue lo mejor